y qué onda chicos bienvenidos a un nuevo vídeo de fortnite y bueno primero que nada disculpen mi voz que esté un poco ronca es que estoy con una gripe aquí que me ha tocado la garganta y bueno pues me ha cambiado un poco la voz pero bueno en este vídeo vamos a hablar acerca de todos los cambios que va a contener la actualización está que vamos a tener para mañana día miércoles y bueno pues la verdad es una actualización bastante interesante porque nos han prometido bastante contenido lo cual suena muy misterioso y pues nos deja con muchas dudas entonces en este vídeo vas a ver todo lo nuevo que van a traer para la próxima actualización de forma si eres nuevo en el canal suscríbete activa la campanita porque en este canal tenemos todas las noticias de forma sin nada más que decir vamos a comenzar con el vídeo ok todo comenzó cuando fortnite publicó esto en su twitter oficial así es tenemos a lo que vendría siendo un balón de baloncesto y tenemos unas zapatillas deportivas y una flecha que quizás nos indica el aterrizaje al principio más de uno no sabía qué significaba esto pero la mayoría de las personas empezaron a relacionarlo con la nba o sea que íbamos a tener un evento entre la nba y fortnite algo lo cual sería bastante impresionante pues no han pasado ni 24 horas desde que tuvimos aquel modo de john wick o sea literal terminó una colaboración y va a comenzar otra después fortnite reveló esta imagen en la que podemos ver claramente que fortnite va a trabajar con algo relacionado al baloncesto y muchas personas indicaban a que este logo el que están viendo al lado de una persona y saltando significaba que íbamos a tener una colaboración entre fortnite y michael jordan agustín quien es michael jordan michael jordan es una de las imágenes e íconos más importantes de la historia del básquetbol es un deportista increíble tú imagínate que no sé es como ronaldo o messi del mundo del fútbol para que más o menos entiendas de lo que estoy hablando pues bueno nos han hablado de esto de que vamos a tener una especie de colaboración entre michael jordan y fortnite para la próxima actualización ya tiene fecha y también tiene hora pues a continuación podemos leer lo siguiente prepárate para caer en puntas de pies la actualización 9.10 se publicará mañana 22 de mayo el tiempo de inactividad comienza a las 4 am hora del este y habrá un tiempo de inactividad extendido para esta versión o sea que básicamente la actualización va a empezar a trabajarse como a las 4 de la mañana en eeuu y el tiempo de mantenimiento puede llegar a durar hasta 2 o 1 hora y bueno chicos como les digo tenemos este maravilloso evento de michael jordan estaba esperando a que la gente publicara más información para traerles un vídeo completo y ha sido así han publicado nueva información que aquí les vengo a mostrar y es que chicos en el twitter oficial de michael jordan michael jordan ha publicado las siguientes imágenes primero podemos ver lo que vendría siendo una skin que vamos a tener para este evento o sea básicamente michael jordan acaba de darnos un teaser de lo que vendría siendo su evento en fornite y nos dejan las dos siguientes imágenes de una skin que vamos a tener para este evento quizás no se vea así con los brazos y manos negras ya que como les digo esta es una imagen que ha dado michael jordan como teaser por lo cual nos deja bastante bastante hipeados así que nada chicos mañana tenemos el nuevo evento entre fornite por michael jordan sin duda alguna imparable esta fornite con las colaboraciones ha terminado la de young week y apenas ha terminado ha comenzado con esta de michael jordan sin duda alguna este epic se nos está volviendo loco y bueno vamos a ver también más información que puede llegar para esta actualización la más destacada es que probablemente tengamos el regreso de una escopeta pesada que se fue hace mucho tiempo en fornite así es ya que en la pantalla de carga oficial de la temporada 9 de fornite podemos ver a la skin stratus portar la escopeta pesada y por lo que sabemos la pantalla de carga nos da pistas de los objetos que podemos tener más adelante en fornite por lo cual podemos esperar un posible regreso de la escopeta pesada a fornite aparte de ello tenemos que hablar acerca de un sistema de devolución así es para este evento de fornite por michael jordan parece que van a habilitar junto a esto lo que vendría siendo el sistema de reembolso epic games ha trabajado mucho en esto para que no simplemente tengamos 3 tickets para devolver sino que a partir de ahora cada vez que compremos un objeto tendremos hasta 5 minutos para poder devolverlo sin entrar a ninguna partida con ese objeto así que si todo sale bien probablemente con esta actualización ya tengamos lo que vendría siendo pues este sistema de devolución que vamos a poder tener que es bastante bueno o sea piensa que compras algo por error pues tienes hasta 5 minutos para devolverlo y si todo sale bien como les digo va a llegar para esta actualización más que hablar pues simplemente decirles que probablemente vuelvan a habilitar las skins de basket o quizás les agreguen más diseños quien sabe lo que vaya a pasar con estas míticas skins y bueno pues también con el misterio de que significará esta skin que tiene exactamente el mismo logo que publicó fornite y bueno ya para terminar vamos a hablar acerca de la skin gemini una skin la cual lleva filtrada desde la temporada número 8 de fornite y todavía no ha salido no ha llegado y vamos a hablar de esta skin más adelante en un video profundizando más de ella ya que se dice que va a ser un pack o incluso dicen que va a formar parte de un starter pack así que bueno como les digo vamos a tener un video más adelante hablando de esta skin tan curiosa y tan misteriosa que tenemos en el juego pero bueno chicos eso sería todo por este video si son nuevos en este canal los invito a que se suscriban y activen la campanita para no perderse nada de fornite y de verdad les gustaría que dejen un buen like si nada más que decir me voy a dormir nos vemos hasta la próxima Michael Jordan por fornite y Gracias.